Desde Asturias, tu vía y pico la vete pone a gozar En realidad, poquito a poco me apago, hay como una estrella afugado Eres la llama viva, que enciende mi corazón por ti Oh no, yo haría una, ya cambio, solo pido tu amor Y si me deja la cintura, si me deja la cadera, suave, suavecito Palante donde quieras, con ese tumbaíto y el arte que tú llevas Pero sin olvidarte, que tu novio te espera Si me deja la cintura, si me deja la cadera, suave, suave, suavecito Palante donde quieras, con ese tumbaíto y el arte que tú llevas Pero sin olvidarte, que tu novio te espera Si me deja la cintura Si me deja la cadera Y para la mocha Hoy me he puesto levantado y solo hago pensar en ti Y yo mismo me conozco con todo lo que te aprendí Y ahora me sabes a poco, todo el cariño que yo te di Quisiera detener el tiempo, pero me detiene a mí Eres la llama viva, que enciende mi corazón Por ti, oh no, yo haría una, ya cambio, solo pido tu amor Y si me deja la cintura, si me deja la cadera Suave, suavecito, palante donde quieras Y si me deja la cintura, si me deja la cadera Suave, suavecito, palante donde quieras Con ese tumbaíto y el arte que tú llevas Pero sin olvidarte, que tu novio te espera Si me deja la cintura, si me deja la cadera Suave, suavecito, palante donde quieras Con ese tumbaíto y el arte que tú llevas Yo sin olvidarte que tu novio te espera Si meneas la cintura, si meneas la cadera Suave, suavecito, palante donde quiera Con ese tumbaico y el arte que tu llevas Yo sin olvidarte que tu novio te espera Si meneas la cintura Si meneas la cadera Tira la rocha Desde Asturias Y el pico de demonios Y el pico de demonios